El mundo está cambiando. Hoy en día la tecnología nos permite desarrollar cosas que parecen cosas de sueños. En Google, por ejemplo, estamos desarrollando una tecnología y un proyecto que se llama Loon, que consiste en dar conectividad de Internet a todas las personas que hoy no lo tienen. Hoy en día hay 2.000 millones de personas que tenemos acceso a banda ancha, a Internet con banda ancha, pero hay 5.000 millones de personas que no lo tienen. Pues Google está desarrollando un proyecto de conectividad y se está aliando con operadoras de telecomunicaciones para poder dar ese servicio. Otro proyecto muy interesante es el proyecto del coche que se conduce solo, el coche sin conductor. ¿Te imaginas cómo será cuando tú puedas ir desde tu casa a tu trabajo y te metas en tu coche y simplemente le digas dónde quieres ir y el coche te lleve? Y ese tiempo que tú tienes de camino puedes dedicarlo a otra cosa, a trabajar, a leer, a dormir la siesta. Eso es algo que probablemente veremos en los próximos años. O luego, por ejemplo, en el campo de la salud. Está habiendo innovaciones impresionantes. Por ejemplo, en Google estamos desarrollando una lentilla que incorpora un microchip que permite medir en tiempo real el nivel de glucosa que tienes en la lágrima. Con lo cual, esta puede ser una innovación muy interesante para los diabéticos. Y lo más interesante de todo es que innovaciones tan disruptivas como estas que estoy contando, las vamos a ver reales en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué es lo que se llama? El mundo fintech está viviendo momentos efervescentes. Probablemente de los diferentes sectores que hay, el número de startups por volumen y por interés en el mundo financiero es de los más desarrollados. Y curiosamente, la mayoría de estas startups se están focalizando en dar un servicio al usuario final distinto y mejor de la experiencia de usuario que hoy tenemos como clientes de servicios financieros. Y ahí es donde está el nicho. Realmente no es mucha innovación en nuevos servicios financieros. No son cosas que se les hayan ocurrido y que sean muy disruptivas. Sino que es la forma de entregar estos servicios, la forma de llegar al cliente y cómo acompañarlo de otra serie de experiencias lo que puede hacer que las cosas cambien. Y lo que pasa es que el cliente, a día de hoy, está dispuesto a probar estas cosas y si tiene mejor experiencia de usuario, pues tomar decisiones de cambiar algunas de cosas. Ese es el reto para las grandes entidades financieras y es el camino que tienen que recorrer. El usuario ya ha cambiado. Nosotros como personas hemos cambiado. Hemos adoptado, hemos abrazado la tecnología y nos relacionamos con las personas de forma distinta. El móvil ya es una extensión de nosotros mismos. No sabemos vivir sin el móvil. Lo hacemos todo a través del móvil. Y esto supone que nos relacionamos de forma distinta, pero sin embargo, las empresas en general van bastante por detrás. Y entonces, yo hoy en día me puedo comunicar por WhatsApp con mi madre, por ejemplo, y sin embargo, me resulta muy difícil comunicarme a través de estos medios tecnológicos con mi compañía de seguros, con mi banco, etc. Hay un gran camino que recorrer por parte de las empresas para poder dotar de ese servicio que ya hoy los usuarios están utilizando y están demandando. Gracias. 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 Gracias.